Bueno, estoy aquí en una racha seguramente de grabar más o menos unos 5 videos, así que no habrá intro porque no tengo ganas ni tampoco tengo tiempo. Bienvenidos al mundo de las cabezas de helado. Me vas a preguntar, Federico, ¿qué a esta cosa la han bufeado? Lamentablemente sí, lo digo lamentablemente porque el buff fue como que, bueno, ¿qué te queda? Lo digo lamentablemente porque el buff en sí es como que, bueno, ¿qué nos queda? Hay que meterle algo de por aquí y algo de por allá. Y creo que en este caso específicamente solo es un poco de por aquí, ni siquiera un poco de por allá. Pero bueno, ya dejándonos de bromas, Alicia quizás es uno de los tantos monstruos que es bueno para arena, o sea, para atacar de forma global. Específicamente, ¿por qué no? En la rush hour. Así que bueno, empecemos de una vez. Odio mi vida. Bueno, a ver, la tipa está de esta forma. Obviamente le busqué runas que sobraban puesto que no tengo más rage, como sabes. Pues necropolis es un tacaño del demonio. Está de esta forma ataque de ese ataque. Obviamente con rage es más con roto. Así, así, así. Y acá así, así y así. En artefacto le puse cualquier cosa. La verdad le puse acá ataque daño contra fuego. Esto de acá está bien, pero quizás hubiese sido mejor si es que dijera daño crítico más si es que el enemigo tiene mejor HP. Aquí, por ejemplo, podría buscar en lugar de bomba daño crítico skill 3 o 2, pero lamentablemente no encontré a ver qué es lo que sale acá. Esto de aquí está ok. Pero si te das cuenta, le puse precisión skill 3 debido a que pues lamentablemente no tengo mucha. Pero quizás 38% será suficiente para que por lo menos congele siempre a 1. Ya bueno, ahora sí, vayamos a la parte de la revisión. La tipa esta no cambió en nada en sí en cuestión del básico, así que pasamos al siguiente. El segundo skill tampoco cambió en nada. Así que pasemos al tercer skill, el cual sí cambió. Escarcha de Rush. Ataca a todos los enemigos con pilares de hielo 3 veces y los congela durante un turno con un 35% de chance en cada golpe. Y aquí es donde quiero recordar bien, puesto que me parece que el porcentaje aquí cambió de 20 o 25%. Creo que sí, era de 25% a 35% por cada golpe. ¿Qué más dice? Gana otro turno instantáneamente si el enemigo muere o queda congelado después del ataque. El líder skill por supuesto sigue siendo igual, así que eh. Y aquí entonces quizás vas a preguntarte, Federico, ¿por qué esta Alicia o tu Alicia no tiene casi nada de taza? Bueno, tiene algo en sí, pero es más, curiosamente no le pude bajar más ya que quizás acá me sobra mucha más taza y debí darle más DC o quizás algo más de precisión. Recuerda bien lo que dice el tercer skill, ganas un turno extra si es que matas o congelas a un enemigo por lo menos. Si bien es cierto la taza no es muy buena, pero al menos quizás uno de los golpes será un buen DC. Y ya, por más que en el tercer skill no hayas matado a nadie, pero sí por lo menos congelado a uno. Y además, asumiendo que esos golpes de forma global ni uno casi fue crítico. La mecánica interesante es que este skill te da un turno extra para que puedas tener el básico o el segundo skill. El cual hay que leerlo otra vez, Tormenta de Medianoche, ataca para infligir daño que aumenta proporcionalmente al speed de ataque del enemigo. O sea, no la tuya sino la de tus enemigos. Si le pegas a una defensa que parece lenta, obviamente no vas a pegar tanto, pero si le pegas a una defensa muy rápida, el daño va a ser muy fuerte. Acá viene la parte interesante, el ataque siempre se producirá como un golpe crítico si el enemigo no tiene efectos beneficiosos. Entonces se entiende que al meter esta cosa de acá, seguramente ya habías estripeado todos los builds. Y si este skill no mató a nadie, como te dije, por lo menos congelaste a alguien. Este skill seguramente sí los va a matar, puesto que esta cosa pega un montón. Y siendo que el segundo skill es un crítico asegurado, te preguntas tú, ¿para qué demonios requiere esta esa crítica? Una vez más, es simplemente cosa de usar la cabeza. Y bueno, ya ahora sí es mucho texto, vayamos a probarla por acá. Por ejemplo, acá podrían ser rápidos esta y esta y quizás Vanessa, el acá no tanto. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que siempre me enojó que esta tipa de Triana le corta el turno a los monstruos que tienen un turno extra cuando salva a uno de sus amigos. Pero bueno, a ver, hay que intentarlo pensando que la tipa esta no va a matar a nadie con el tercer skill. Obviamente en este caso me conviene que no mate a nadie con el tercer skill, sino más bien me conviene congelar. Ah bueno, aquí hice un turno extra, a ver a quién se lo coloco a la cosa de acá. Bueno, a ver, quiero intentarlo, ¿sabes qué? No, mejor aquí, si es que puedo. ¡Ah! Ojalá esa cosa de la cucharona con ese segundo skill fuera, no sé, pues no, o sea, que tuviese ventaja elemental. Ya, ahora sí revisemos el tercer skill, el cual es el único que cambió como te dije. Yo entiendo que por lo menos aún no vamos a congelar puesto que no creo ser tan pero tan salado. De hecho, sí lo hice, congelé a dos y ahí te diste cuenta que tienes el turno extra. Y asumiendo que esta Nora junto con Vanessa y Triana son muy rápidas, seguramente voy a ver daños que estén por encima, no sé, de unos 60 mil. ¡Ah! De hecho, no es más. ¡Ay, mira esta porquería! Olvidé, sí, ¿no? Acabo de recordar que la pasiva de Darion disminuye el daño entrante, no me acuerdo si en 20 o 30%, pero ahora vamos a ver en una defensa normal sin que haya cosas que protejan la vida de los demás. A ver, intentemos acá una vez más, siendo que supuestamente son rápidos. Es más, quería usar yo el líder skill de ataque de esa tipa, puesto que es igual a la que tiene la cucharona esta, creo que es 44% para arena. Pero ya sabes que esa cosa siempre lo uso cuando el enemigo parece no ser tan rápido. A ver aquí, por favor, cabeza de cono de lado, congela por lo menos a uno o por último, mátalo. De hecho, muy bien, sí congelé a la tipa esta, ahora vamos a meter el segundo skill. Y esta vez sí quiero ver daños que estén por encima quizás de mínimo ya 50 mil. De hecho, no, me parece que el máximo daño posible que hice fue de unos 43k con el gorro, si no me equivoco. Bueno, es que también hay que tener en cuenta que no estoy con mis mejores runas de tipo Rage, ya que esa cosa, pues, lamentablemente está armada con runas sobrantes. A ver, aquí, por ejemplo, sería una buena opción, siendo que no tiene líder skill de speed. Bueno, menos mal que sí le gané el turno, pero vamos a ver si son rápidos. Por favor, hijita, congélame. Eh, no me parece que este chico sea muy listo. Bueno, eso me pasa quizás por atacar rápido sin ver lo que estoy usando en ese momento. Es cierto, es un imbécil. Bueno, es que como los tipos esos eran de agua, lastimosamente no me di cuenta. Bueno, ya está, ya se me acabó la payasada. A ver, hagamos esto, aunque seguramente esta cosa no. Ahora es que recuerdo, el tipo de aquí no le corta el turno como tal a Alicia. Si bien es cierto, va a ganar el 100% de barra si es que mato a alguien, pero no va a ser que corte ese un skill. A ver, hijita, congela. Ok, menos mal que lo hice acá una sola vez. Bueno, y aquí supuestamente debe morir todos menos el abuelo, puesto que no tiene rompedefensa. Bueno, ahí te diste cuenta que pegué un poco más, creo, de 47k al Justin y creo que a Karnal también más o menos por ahí. Acá, de hecho, son muy tanques y no tiene líder skill speed, pero aprovechemos para usar su líder skill ya que es igual una vez más a la cucharona de agua. Ahora que lo pienso, en arena no hay nadie que tenga mejor líder skill, ¿verdad? Creo que el máximo es 44%. Yo pensaba que alguna vez hicieron que alguien tuviese, no sé, 55%. Creo que no, pero bueno, a ver, acá hacemos la congelada con suerte, por supuesto. Además, el perna es flaco, así que se muere nada más con ese skill. Y ahora metemos esta cosa que, a ver, con suerte matará a los tres restantes y no creo que a perna. De hecho, casi, casi, ya que el panda, por supuesto, estanque, siendo que es un monstruo de tipo defensa, pero a perna casi lo matamos. Mira, ¿sabes qué fue lo curioso? Aquí encontré una defensa con Alicia. Que si bien es cierto, si la defensa es muy rápida, seguramente te puede matar, pero acá tendría que saber si esta tipa es más rápida que Metiano, ¿no? Seguramente lo es. A ver, aquí me quiero arriesgar a pesar de que otra vez me encuentro con una triana. Ah, ¿sabes qué? Creo que... A ver, si me corta el turno, no hagas más turnos estas, gracias. Decía que quería pegarle a esa defensa con Alicia para que te des cuenta si es que la tipa esa es buena o no en defensas. Bueno, una vez más, siempre cuando tenga superrunas puede ser que funcione, pero el problema es que esa defensa quizás tiene un punto de desventaja. Pero ahora lo vamos a ver acá, hacemos esto, congela a alguien, por favor. No, no congeló lastimosamente a Triana, la cual me corta el turno acá, no hagas más turnos, gracias. Siempre me jode que haga ese turno extra cuando en cierta forma no lo necesita o mejor sería no lo merece. Ya bueno, te decía una vez más que hay que pegarle a la cosa esta, pero tiene un punto en sí de desventaja. Obviamente, siendo que Alicia pega según la cantidad de speed que tengamos nosotros. Si es que llevamos a un Leo, por supuesto, esta cosa de acá no tendría sentido en cierta forma. Y obviamente no voy a ser tan loco de usar a una Alicia para atacar, siendo que está con Leo, ya que una vez más este tipo le hace contra a Alicia. A ver, no sé, intentemos algo así. Bueno, aún así la tipa esta de acá esté sin Will, cosa que, bueno, pues no le esperaba, pero a ver, le voy a bajar la barra de ataque, no lo hice. Si era más rápido que yo en sí, acá, dependiendo de lo que pase, sobre todo por el acá, pero el acá no tanto. A ver, Alicia. De hecho, el tercer skill sigue pegando fuerte, pero lastimosamente esa cosa me jodió. Así que, ¿sabes qué? Dame la revancha. Es más, ahora que lo pienso, creo que ni siquiera necesito llevar a un ropa de defensa. Creo que esto se lo bajaría de forma automática. A ver, pues quiero estar aquí en lo correcto. Hacemos esto. Ni siquiera pude ahí bajarle la barra de ataque, pero no sé, da igual, ya que esa tipa al fin y al cabo se mueve hasta el último. Pero, como yo te digo, esta cosa no tiene sentido si es que colocas a un Leo o cosas que no le puedan romper defensa como a Windy o como a Tractor. Y bueno, ya está. Una vez que se muere su Nuker, en cierta forma, pues la batalla ya acabó. Y es así como el Federico te lo explica. Bueno, ya más o menos te diste cuenta que Alicia hoy en día se puede usar todavía para atacar en la arena si es que no tienes a un mejor Nuker de forma global. El cambio en sí no fue la gran cosa porque al fin y al cabo cuando manejan esas tonterías, ¡basta! Cuando manejan esas cosas de porcentajes, cuando es un gran aumento, es como que casi no se siente. No sé tú, pero quizás me hubiese gustado también que pudiese, no sé, ser de tipo anti-reviver. Quizás pido mucho, pero bueno, una vez más ahí te di otra idea para que ataques en arena siempre y cuando, repito, tengas buena precisión para que no falles mínimo una congelada. Bueno, yo me voy, pero por supuesto, salúdame a la cabeza de cono esa que está como que, eh, y si no... ¡Pues váyanse al carajo, yo me voy!